Déjame 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 A mi alma A mi vida Besos brujos Si pudiera arrancarme de los labios Esta maldición Déjame lo que me beses Ya no quiero que me toques lo que quiero Es libertarme Nuevas esperanzas en tu vida Le darán el dulce o el lido Y así podré olvidarme, deja que prosiga mi camino Que es la salvación para los dos Y ha de ser tu vida al lado mío, el infierno y el vacío Tu amor sin mi amor, de esos brujos De esos brujos que son una cadena De desdichas y de dolores, de esos brujos Yo no quiero que mi boca maldecida traiga más desesperanzas A mi alma, a mi vida, de esos brujos Si pudiera arrancarme de los labios esta maldición Gracias por ver el video Gracias por ver el video Gracias por ver el video